Es más, si llegamos a 10.000 likes en este video, voy a sortear 25 cuentas de Minecraft Premium Ya saben que estamos dando una cada mil No, vamos a sortear 25 más si llegamos a 10.000 likes Hey tú, no olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition ¡Buenos chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien y hoy les estoy trayendo un novio Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más, sino menos que un sorteo de 50 cuentas de Minecraft Premium Chicos, como regalo mío de Navidad, chicos, o sea, va a estar bastante épico Y bueno chicos, yo quisiera, yo quisiera regalarle una cuenta a cada uno de mis suscriptores Pero, o sea, no soy millonario Y pues como les digo, vamos a regalar 50, la verdad es que está súper genial chicos Y bueno, para participar en este sorteo, pues ahorita les voy a explicar cómo funciona todo esto Así que no se preocupen chicos, yo ahorita les voy a explicar cómo es que está todo este show Y pues como les digo, son 50 cuentas de Minecraft Premium Incluso si tú no tienes, no juegas Minecraft Premium, no te gusta, o en sí no te gusta Minecraft de PC Pues lo que puedes hacer es venderla, claro que sí Hay muchos amigos tuyos que tal vez, por ejemplo, lo puedes vender en 200 pesos o algo así Y pues ya vendes la cuenta y tú consigues ese dinero y te puedes comprar otro juego Un Minecraft Pee o otro juego que tú quieras, como les digo En sí, yo voy a sortear estas cuentas y tú ya eres libre de hacer todo lo que quieras Y pues como les digo chicos, la verdad es que está súper genial Antes de todo chicos, les quiero comentar De que no olviden dejar su like chicos, por cada mil likes vamos a estar sorteando una cuenta más Así que bueno chicos, como les digo, si llegamos a 10 mil likes, vamos a sortear 10 cuentas más Así que dejen su like chicos para que hagan más cuentas O sea, es que estoy delirando porque es mi mayor regalo Y como les digo chicos, este es uno de los mayores regalos que he traído y que se vienen O sea, se van a venir un montón de regalos Y si yo veo chicos de que este video llega a 10 mil likes Vamos a hacer un mega sorteo también para año nuevo Así que pues nada chicos, como les digo, dejen su like Y pues nada chicos, en sí los pasos que tienen que hacer es muy sencillo Yo lo que te voy a explicar, te voy a explicar cómo está todo Para que no te enredes ni nada de eso Lo que tienes que hacer chicos, simplemente es irte en la descripción del video Te va a, va a estar el link de sorteo, ahí das click Y te va a mandar a lo que voy diciendo una publicación en Twitter Si no tienes cuenta de Twitter, créatela porque va a ser muy importante Para que puedas participar y ganarte tu cuenta de Minecraft Premium Y bueno chicos, en sí lo que tienen que hacer es darle ahí al enlace Te va a mandar a una publicación en Twitter Y pues te va a aparecer así Solamente lo que tienes que hacer ya que te aparezca En sí aquí te va a decir todos los pasos y los requisitos que tienes que hacer En sí chicos, el sorteo, pues es el sorteo épico Aquí está el primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso Y pues como les digo, son muy sencillos los pasos Solamente lo que tienes que hacer El primer paso chicos, el primer requisito es estar suscrito a este canal Obviamente estas cuentas son para mis suscriptores Y pues no pasa si no estás suscrito Y yo sé que hay mucha gente que no ve mis videos Pero no estás suscrita Solamente dale ahí a suscribirte Y ya que estás suscrito ya tienes ese paso listo También como les digo, aquí tengo los links para que puedan hacer los pasos En sí chicos, el segundo paso es seguirme en Twitter Yo sé que hay mucha gente chicos que ve mis tweets Que seguramente está activa en Twitter y todo eso Pero no me sigue, se les pasa, no me siguen Y pues en sí chicos, síganme si no me siguen Si no tienes cuenta, porque yo sé que hay muchos suscriptores Incluso he visto muchos comentarios De que me dicen Android Es que no tengo Twitter, no tengo cuenta y eso Síganme chicos, es muy importante que cumplan todos los pasos Háganse una cuenta, es gratis Y como les digo chicos, si no tienen cuenta en Twitter Háganse una cuenta y síganme Y están participando Porque si no tienen ese paso chicos Pues date cuenta que no estás participando Así que haz todos los pasos Es muy importante en sí O sea, hazte un Twitter Y ya que me sigas pues ya borras el Twitter No sé, o sea, es muy importante que haces ese paso Y pues básicamente que te pongas pues activo Y que pongas todos esos pasos que te voy a dar Para que estés participando Y que te puedas ganar la cuenta Y bueno chicos, el tercer paso Es darle like a la página de Facebook chicos Ya saben que tenemos una página de Facebook del canal Y no muchos le dan like chicos Y no muchos están pues básicamente enterados de esa página Tienen que darle like a la página de Facebook Incluso ahí, como les digo, en el post En el link que les dejaré en la descripción Están todos los links para que le piques ahí Y pues puedas irte directito a la página de Facebook Ahí está el link chicos Como les digo en el post de Twitter Y pues solamente le das ahí Y te va a mandar a la página de Facebook Y ya en la página de Facebook le das like Ya que tengas eso completado Lo que tienes que hacer en el siguiente chicos Es seguir a Cool Record Que básicamente es una empresa chicos Que nos brindó muchísimas cuentas de Minecraft Premium Como les digo, la verdad es que estamos sorteando esto Gracias también a Cool Record También yo sorteé varias Y como les digo, la verdad es que va a estar súper épico O sea, como les digo A Cool Record dijo Bueno, te voy a ayudar también Dijo, si cada mil likes chicos Que tenga el sorteo Vamos a sortear una más Como les digo, una más Pero sigamos a diez mil Vamos a agregar cinco más Así que pues como les digo Es más Si llegamos a diez mil likes En este video Voy a sortear Veinticinco cuentas de Minecraft Premium Ya saben que ya estamos dando Una cada mil No Vamos a sortear 25 más Si llegamos a diez mil likes Así que dejen su like chicos Pues nada chicos El siguiente es darle RT Es muy importante Esto es una de las cosas más importantes chicos Como les digo Todo es importante Todo tienes que cumplir al pie de la letra Y pues también tienes que darle RT Porque he visto que mucha gente le da like Pero no le da RT Así que den el RT chicos Es muy importante básicamente Si no le das RT No estás participando Al igual que también Cada uno de los pasos Si no haces un paso No participas En si tienes que hacer todo chicos Y como les digo Es totalmente gratis No pierdes nada Como les digo La verdad es que es muy sencillo Y pues ya estás participando En el sorteo Como les digo La verdad es que va a estar súper loco Les voy a comentar chicos De que los ganadores Van a ser avisados aquí en el canal Así que estén muy activos en el canal chicos Y las cuentas van a ser entregadas chicos Aquí Como les digo Yo voy a poner en contacto Con todos los que ganaron Y vamos a entregar Cada una de las cuentas Así que como les digo chicos Van a ser Si quieren que sorteemos más cuentas Dejen su like Y pues como les digo Vamos a llegar a una meta De 10 mil likes Para sortear 25 cuentas más Y les voy a comentar chicos De que también no olviden De suscribirse al canal Si no lo están Como les digo Es muy importante Que quería comentarles chicos Es de que Pues gracias Gracias por todo el apoyo Es un regalito De mi parte Para ustedes chicos De navidad Así que pues como les digo Si yo hago muchísimo apoyo Para año nuevo También vamos a hacer un sorteo épico Así que pues gracias Como les digo Gracias por el apoyo Gracias por estar apoyando el canal Y otra cosa que quería agregar Ya saben que las cuentas Van a ser entregadas A todos ustedes chicos A todos los ganadores Van a ser entregadas Y van a ser avisadas A todos los ganadores Por ejemplo Pedrito se ganó una cuenta Aquí vamos a traer Todos los ganadores Voy a traer el video Entregando las cuentas Y todo eso Para que pues básicamente Ustedes puedan ver Si es el caso que tienes la suerte Que tú te ganes la cuenta Y como les digo chicos Vamos a estar entregando Todas estas cuentas Así que estén Como les digo Chicos yo lo quiero hacer Antes de navidad Pero como les digo Vamos a dejar un placito Para que ustedes puedan Estar participando Así que por nada chicos Como les digo Inviten a sus amigos Si comparten este video Si están apoyando Y pues básicamente Avisando de que hay este sorteo Mientras más gente metas tú Más oportunidades tienes de ganar Y pues nada chicos Como les digo Vamos Intentenlo Incluso pueden utilizar Y participar en diferentes cuentas Por ejemplo Te puedes seguirme en Twitter En diferentes cuentas Y así tienes más oportunidades De ganar Así que bueno Así que como les digo Links en la descripción Para que puedas participar Yo me despido Cuídense mucho Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video